. Está bueno. Prueba el aguacate. . 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 es el aguacate cuando quieran jamón va a estar en la venta en las tiendas y pruébalo es muestra gratis está bien rico mire el guacamole da el sabor porque está bien rico aguacate aguacate como chile como chile famoncito con cómo se llama con aguacate cuánto nos da usted del 1 al 10 espruebelo no tenga pena pero a le tocó pero Regalarme un saludito para la cámara y la mira con cariño Es jamón con mostaza ¿Verdad que les gustó esta broma del wasabi? Si les gustó denle like, comenta y comparta Y nos vemos en el próximo video Chau!